Bien, para los que preguntan, en este video se viene una alerta roja. Así es, como me escucharon, se viene una alerta roja de nueva controversia, llamado Winner 64, y como lo prometió, esta controversia va a salir para este mes. Ahora sí, bien, este weón llegó a YouTube el 28 de noviembre de 2022. Se dice que él sube contenido de la vida de Super Mario 64, de Sonic, de Tails y de Pirazzi, pero si lo notas bien, este weón está robando videos de Greening, también se roba de Jefftastic. En realidad, se está robando el video, alguien lo robó. Y sí, ya sé que esto es raro, porque lo resubió y ya. Si ustedes sabían, si publicaba videos de Greening, con crédito igual, no tienes el 0% del permiso. Bien, los únicos videos que suben son los videos creados como este. El resto de estos videos son robados. Pero eso no es todo. También hay una prueba que el weón tiene un segundo canal, llamado William64.2. Se dice en la descripción que lo usó ahora por la madre, pero lo usan un ratico. Los únicos videos que subió fue en el Chols, solamente dos, pero durante el confirmo de la controversia tenía uno. También el weón tiene TikTok. Algunos materiales de los videos que él usó fueron robados. Y más peor, ahí sube contenido. Pero no tengo nada que ver porque Amigos Imaginarios no está ahí. Y segundo, la red social está cringe, mucho cringe. Y sí, en los Chols roba más contenido de canales populares de Mario64Bit, sin ninguna razón. El canal está en la descripción. El canal está en la descripción.